Señoras y señores, ayer se entregaron a Martín Fierro a la labor en la radio y para mí hubo dos momentos en la radio muy emotivos. El primero, lo voy a decir, para mí, cuando le dieron el premio por la trayectoria a Mateico, yo cuando, hoy lo vi yo hoy, porque yo estaba haciendo teatro en ese momento, yo pensé que toda la gente se iba a levantar, porque en Mateico se merecía una levantación. No se levantó nadie. Me pareció, la verdad, raro. Porque si yo estaba ahí, me paraba a aplaudir a una institución de la radio, la televisión que le dio oportunidades a muchísima gente de la canción, del humor, del periodismo, a colegas. Un hombre que, por ejemplo, él hacía un programa y cuando entraba un PNT, los que decimos chivos, él agarraba, repartía en partes iguales a todo el mundo igual y sigue haciéndolo en Radio Mitre en Córdoba. Un fenómeno de tipo. Para mí, con la trayectoria limpia, perfecta, de un tipo como él, se tenía que haber levantado todo. Y otro momento emotivo de la noche fue cuando ganó Labor Periodística el queridísimo Emiliano Pinzón, que lo tenemos aquí, cómo fue el momento de ganar y después vamos a hablar con él un ratito. A ver. El mejor comentarista, o la mejor comentarista deportiva, es para Emiliano Pinzón. Todos encontramos en el mundo. El primero Pinzón es parte del gran equipo de B Sports Radio, una de las emisoras más jóvenes que comparten esta noche en La Rural. Es comentarista deportivo y desplegó su don en dos ciclos de la radio. Arriba carajo y andan diciendo. Se define como un luchador y resiliente. Hoy, Emiliano se lleva mucho más que un Martín Fierro. El reconocimiento de sus pares. Felicitaciones, Emiliano Pinzón, que está subiendo al escenario de los Martín Fierro, 2024, a la radio, aquí en La Rural y por la pantalla de América. La estatuilla la entrega el señor Daniel Ambrosino de Aptra. Bueno, se podrán imaginar que es una noche especial para mí, muy especial. Tendría que agradecer a muchas personas, muchos que están acá. Lo primero que quiero decirle a mis hijos, Joaquín, Valentín y Victoria, que ustedes son el motor de mi vida. Paula, vos entendiste todo y a pesar de estar distanciados, sabemos lo que es la familia y la armamos muy bien. Y los chicos lo saben. Hace tres años y medio me diagnosticaron Parkinson. Y allí todo, hubo gente que confió en mí. Tuve mucho miedo en decirlo, no me animaba, tenía vergüenza. Y sin embargo, hubo gente en 10 por radio que me dijo, Emiliano, que te queremos para un programa a la mañana, con Gastón Recondo. Yo le dije, está Martín Rubio, Pablo Jiménez, tengo Parkinson. Y entonces lo que quiero demarcar es que aquellos que tenemos un problema neurológico o cualquier enfermedad, todavía tenemos cosas para dar. No hay que borrarnos. Nosotros necesitamos ayuda y nos tenemos que dejar ayudar también. No es fácil dejarte atar los cordones o que te corten la comida. Mis amigos, los naipes, los de Castelar, están allá mirando, lo hacen y al principio me da vergüenza. Pero después entendí que mi vida tenía que ser así. Del Parkinson y de muchas otras enfermedades no se sale solo. Sale con gente, con amigos, con oyentes, con televidentes, con la fuerza que a mí me dan. Yo camino para adelante, no me quedaba otra. Muchos me dicen, vos sos valiente. No, no soy valiente, quiero vivir. Por eso avanzo. Porque quedarme en el pasado es algo que no puedo arreglar. El futuro no depende de mí, depende de mí el ahora. Y el ahora es ser un tipo feliz. Estoy enfermo, soy un tipo feliz y avanzo. Y es lo que le pido a todos ustedes. Que piensen en el hoy, no tanto en lo que pasó. Y digan, te quiero, porque el amor, el amor sana. Y se los digo en serio, gracias. Qué fuerte, Emiliano, qué lindo. Cuando te ves, qué lindo, te ves y qué fuerte lo que dije. ¿Lo habías pensado? ¿Cómo te va? Hola, bienvenido y un aplauso para vos. Qué bárbaro. Qué discurso impresionante. Hola, hermosa, ¿cómo te va? En cualquier momento te vamos a ver dando las charlas de TED. Porque la verdad que, no sé, de periodismo deportivo se ve mucho. Tenés que hacer un montón de eso. Porque la verdad que nos levanta el ánimo a todos. A boludeces que tenemos todos los días. Ay, me duele un poquito la panza porque comí de más. Pavadas que uno tiene. Y esto que vos decís, con tanta sapiencia y tanta integridad y tanta felicidad, me encantó, Emiliano. Qué fuerte. Es que creo que eso es lo que me ha dado el parque. Claro. Ver la vida de otra manera y tratar de amigarme. Yo hace mucho, les he dado un ejemplo, que como si tuvieras una cáncer, te metes un tipo y sabes que no sale más. ¿Qué haces? Te agarrás a piña todos los días y un día, bueno, che, llémonos bien. Bueno, yo tengo Parkinson. Si me peleo es peor, entonces me trato de amigar y llevarlo de la mejor manera. Y ahora cuando me veo, te juro que hubo cosas que me olvidé porque yo quería agradecerle, sobre todo a aquellos que forman mi equipo de contención y laburo. Porque yo tengo un quinesiolo, tengo un profe, tengo una... Decirlo ahora, aprovechá. Porque solo no podés salir. No, no. Entonces, ahí me olvidé y después dije, no, no, no estuve tan bien. Pero después, cuando llamé a mi casa, me dijeron, no, quedá tan rejero que salió bastante bien. Salió bárbaro. Ahora, yo te digo una cosa. A mí me encantó el discurso, pero sí, tenés razón. Ya que lo dijiste vos, te lo voy a corroborar. Te faltó un saludo muy especial a Bardano. No le dijiste nada a Bardano. Te faltó, ¿no? Te amo, Bardano. Te faltó el te amo, Bardano, como pasé la completa la noche. Bravo. El trío lo fue, el trío Galleta, ¿no? No, no, no. Más allá del chiste, digo, pero fue extraordinario tu mensaje y tu premio. ¿Te lo esperabas vos? Mirá, al principio no. Después me fui convenciendo un poco más que podía ganarlo. Pero sobre todo porque, te soy sincero, digo, entiendo que mi exposición en este último tiempo ha favorecido a que mucha gente me conozca. Porque salí del ámbito deportivo, propiamente dicho. Para que te conozca más, claro, más popular. Claro, no sé. No, los que somos futboleros como Débora, yo. Bueno, Mer, también todos te conocemos. Acá todos sabemos. Pero capaz que hay mucha gente que no, no sé quiénes son todos los miembros de ATA que votan. Y seguramente cuando me han tirado, pinciones en el que tiene Parkinson. No es que me lo dieron por lástima, digo. No. Emiliano. Y son 27 años de laburo y seguramente están por ahí. Ahí tenés. Ahí tenés. Una jovata de 28 años de laburo. Él de 27, nos conocemos de muy chicos. Y te lo merecés. No, no, no. Porque muchos te pueden conocer por tu enfermedad. Pero sos un tipo que labura hace más de 27 años y que lo haces muy bien. O sea que ni siquiera tenés que ponerlo en tela de juicio. No es que te lo dieron porque te conocieron. Siempre laburaste muy bien. Siempre laburaste bien. Me quedaron tranquilo. Sí, sí. Por suerte, sí. Aparte me siento muy querido. Eso es. Hay la parte que ya también lo dije al final, que es el amor sana. Y sí. Yo soy un tipo que se siente muy querido en el ambiente, entre nosotros, en la profesión. Hace un par de años me encontré con Débora en un programa de la noche y vos me dijiste algo muy lindo. Siempre me acuerdo. Me dijiste, vine porque venés vos. Odio. Entonces, en un programa medio, medio, medio para abajo. Pero bueno. Entonces, esas cosas. Claro. Las cosas están buenísimas. Yo me río. Siempre fui a tomarme las cosas con humor. Incluso el parque. No, no, no. Siempre fuiste un rompepelotas. Esa es una realidad. Siempre fuiste un rompebolas. Eso es verdad. Bueno, sí. Ahora tenés un humor distinto, pero siempre fuiste un rompe. Sí. Bueno, eso también es cierto. No querés que lo digas de esa manera, pero sí. Para el que no lo conocía, siempre fue un rompebolas. Claro. Y no, pero recibo mucho, la verdad, mucho amor todo el tiempo de la gente, de las redes, en la tele, en la radio, entre nosotros. Así que me siento muy bien. Soy muy pleno. Pero bueno, estos son los seguidores de la vida. Estoy muy pleno y tengo Parkinson. Bueno, ¿qué vas a hacer? Sí, ya. Y seguir adelante con todo el tratamiento como corresponde y dejarse ayudar. Dejarse ayudar. Es muy importante. Es muy difícil eso. Sí, sí. No querés que sabe, pero hay cosas que no sabemos. Claro que sí. Desde ya. Porque, mirá, yo vengo de un viaje con mi hija y con mi hija. Y en muchos lugares estuve muy mal de las piernas. A mí me complicó mucho. Yo estuve con bastón casi todos los días. Cuando llegué a un aeropuerto a silla de ruedas, sobre todo en Europa te vengo con bastón, te meten a una silla de ruedas como venga. Y no es grato. No es grato. No es agradable. Claro, sí, sí. De embargo, bueno, me di cuenta que, bueno, me pasa eso y tengo que bancarlo. Lo acepté. Me costó su laburo. Aceptar. Y sí. Que sos incapaz o que estás incapacitado por algunas cosas. Que ya no podés hacer cosas. Pero otras las podés y quizás trato de aprovechar ahora las que hago. Exacto. Sí. Y bueno, es así. Me tocó esta. Hay días que la pasó mal. Es verdad. Total. Y superé todo. Pero bueno, trato de enfrentarlo así, con una sonrisa, con buen humor. Y así voy. Más liviano por la vida. Sí. Más liviano por la vida. Qué lindo lo que decís. Me gusta mucho eso. Contame, vos seguís haciendo el programa con Gastón, ¿no? No. A mí el neurólogo me dijo que la de la mañana, la primera mañana, ya sea de 6 a 9. Ahora voy a la tarde. Estoy en la radio dos veces por semana porque también esto fue la radio que me dijo tomate el tiempo que quieras y yo la verdad no estoy, digamos, físicamente para bancarme todos los días. Hoy. Sí, sí, sí. Seguro que voy a volver de a poco. Claro que sí. Estoy yendo dos veces a la radio a la tarde y dos veces a la tele en la semana. Estuve con bastante libertad pero sobre todo aprovechando ese tiempo para hacer mis ejercicios, para ir a gineciólogos, profes, entonces necesito un poco más de tiempo para ocuparme y poder dormir. Aunque me cuesta bastante intento descansar porque la enfermedad se combate de esa manera. Quizás en lo que no estoy bien todavía pero ya lo voy a lograr es mejorar la alimentación que es algo importante, muy importante porque vos sabés bien que esta enfermedad no tiene cura pero no solo eso. No se mejora. A mí el último diagnóstico me empeoró, digamos, tengo un diagnóstico peor y bueno, se combate de esta manera no me quedan otras armas que estas que estoy empleando así que bueno, ahí voy pero optimista, siempre optimista. claro que sí. Es que mi madre tiene Parkinson y cuando yo escuché a Amy que lo contaba porque digamos el Parkinson no tiene edad yo había a raíz de mi madre descubrí un submundo que no conocía acompañar tampoco es sencillo y uno entiende que la vida va por otro lado pero va que eso también es muy importante entenderlo acompañarlo y ver que tenés unos hijos que se divierten con vos y que te acompañan en este proceso me parece que no es un detalle menor vos hablás que el amor salva por supuesto el amor la risa siempre salva y vos también ayudás desde el lugar como decimos yo no soy ejemplo yo creo que sí que lo sos y que en tu manera de expresar y en tus podcasts contando un poco el día a día ayudás a un montón de personas que lo que vos contás lo vivían de una manera personal y absolutamente interna sin compartirlo y entendiendo que le puede pasar a otro y que la vida continúa y que se puede vivir de otra manera más allá como decís vos mejor o peor pero se puede avanzar de otra manera si, si, si si, dan no se cuenta debo que no sos el mismo ante todo tenés que redescubrirte yo no sé como tu mamá yo lo que sí sé es que mucha gente que tiene parques es muy negativa y es muy eso no ayuda tampoco eso ayuda menos bueno entonces por eso mismo yo digo si además sos caro en todo claro te echas le echas la culpa a la vida al mundo tenés Parkinson le echas la culpa al mundo y mucha gente no lo dice o se guarda cosas tenés tres problemas no uno tres entonces yo me saco dos tengo uno Parkinson sí nudito de nudito perfecto entonces intento hacerlo no soy perfecto nada que ver es mi forma de luchar de pelear exacto me parece bárbaro excelente lo importante que es también los laburos digo él contaba algo muy importante él tenía miedo de contarlo porque tenía miedo de quedarse sin laburo entre otras cosas y que empieza a cambiar eso en otro momento de la vida seguramente quedará quedado sin laburo de mí pero hoy por suerte pero cambió mucho cambió mucho las empresas son mucho más empáticas de lo que nosotros creemos mirá que bien porque a mí tanto yo laburo en torneos hace veintitico de años y me respaldaron a full la radio me contrató y me dio un programa que nunca había tenido de música en una radio deportiva teniendo Parkinson en ESPN me encararon la última vez me dijeron vos sos parte de nuestro equipo quedate tranquilo con nosotros no te vas a faltar entonces cuando tenés ese respaldo que te queden a vos como tipo dicen no no vos valés porque Débora y Diego si nosotros en algún momento no estamos para hacer el aire nos bajamos nosotros tenemos un nego tan grande exacto tenemos un nego tan grande que decir no papelones yo voy a quedar no hago me voy perfecto si lo siento de alguna manera debía pedir che paso y puedo pasar a producir o en otro lado no salgo más en cámara bien perfecto pensaba así también muy bien Emi la verdad una emoción lo que viviste lo merecidísimo yo me imagino ese programa vos y Gastón Recondo la sobredosis de Bielsa que sería ese programa conociéndolo a los dos que lo adoro al Gastón pero digo ay la verdad que una vez discutimos con Bielsa porque yo no soy bielcista pero este y el otro son pero es como muchos de los de leche juntos tenemos nuestros fanáticos técnicos menotti acá el Bielsa otro milardo y ahora de nuestro escalón y total pero bueno y del coco y de todos de todos los vagos que juegan al fútbol me gusta pero son esas discusiones futboleras que prefiero tenerla que no tenerla es lindo es lindo sí señor es fútbol es fútbol es fútbol gracias por esta comunicación querido Emiliano gracias no te cumplí la palabra te dije que no te iba a hablar de Bielsa y al final me pudo mi 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 emi ahí está tu instagram emi pinzón síganlo porque tiene muchas cosas lindas para compartir el querido Emiliano abrazo grande y muy merecido a tu Martín Fierro gracias emi gracias por tu tiempo gracias es lindo un laburante a mi como me gustan los laburantes